Muy buenas días, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos solamente 15 grados en el centro de la ciudad, pero sabemos que en la periferia es un poquito más frío. La estación marca 10 grados en el aeropuerto y 46% de humedad. Ahora vemos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 51, ya se encuentra sobre el Golfo de México, refrescando bastante las temperaturas mínimas y como vemos en los mapas de pronóstico, continuará el cielo despejado debido a un sistema de alta presión, continuando también las temperaturas bastante calurosas y ya para el día miércoles y jueves se esperan lluvias en el oriente del país. Pero por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en el noroeste. Para Hermosillo una temperatura máxima de 26, con una mínima de 16 para mañana, Chihuahua 28, Monterrey 26, Zacatecas 27 y una mínima de 13. Aquí en el estado de Jalisco igualmente continúa el cielo despejado en Colotlán, que es lo que nos espera esta tarde también, una temperatura bastante alta, llega a los 32 con una mínima de 10. Ingresa humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo la presencia de nublados parciales, pero al momento libres de lluvia. Estarán amaneciendo con 10, igualmente en Lagos de Moreno con una mínima de 11, Ciudad Guzmán 30 y en Puerto Vallarta una máxima cálida de 30 grados también. Aquí en la ciudad de Guadalajara suba un poquito más, esta tarde esperamos alcanzar una máxima de hasta 33 grados, con una noche fresca entre los 22 y los 23, los próximos días amaneciendo solamente con 16 y 15 grados. Quédense con nosotros, que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las Noticias GDL.